Con el ánimo de fortalecer las habilidades de nuestros estudiantes de derecho, la Corporación Universitaria Confacauca llevó a cabo el conversatorio Constitucionalización del Derecho, con la participación de importantes invitados nacionales e internacionales. Lo que estamos buscando es acercar a nuestros estudiantes también a los espacios que se vienen generando a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, con participación en diferentes ponencias. Y este año, la temática fundamental fue la Constitucionalización del Derecho. Tuvimos la gran ventaja de poder contar con la presencia de ponentes internacionales desde la Ciudad de Guatemala, tuvimos ponentes desde la Ciudad de México, desde Argentina. En esta jornada del arte de hablar delante de un público, que especialmente como había el sector jurídico, los estudiantes de derecho, me encantó que tanta gente dijo, yo venía para hacer dinero. Pero al entrar a la universidad y empezar las primeras clases, me enseñaron que esta profesión es para servir. Felicidades a esta universidad y la Universidad de San Carlos de Guatemala les manda un mensaje de cooperación, colaboración y de amor.